MESI, MESI, MESI Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? A pesar de las injustas críticas de la prensa gala y los vergonzosos abucheos de la afición del PSG hacia él, Messi sigue siendo el mejor del PSG lleva ya 14 goles y 14 asistencias en lo que llevamos de temporada superando claramente a Kylian Mbappé y obviamente el mejor de la liga francesa El astro argentino no va a seguir en el PSG la próxima temporada y tiene ya las negociaciones muy avanzadas con el Barcelona Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al crack Albiceleste informa que MESI acaba de poner a la puerta la última condición para firmar por el Barça y es la siguiente Leo ha pedido al club blaugrana el fichaje de su compatriota y todavía jugador de la Juve, Ángel Di María se entiende de maravillas con él en el campo y cree que será un fichajazo para el Barça la próxima campaña que siga Jordi Alba otra temporada más como sabemos Jordi Alba es el mejor amigo de Messi en el Barcelona y también en el campo se entienden muy bien Y por último, Leo ha pedido a la puerta que siga Xavi de entrenador pase lo que pase Pues bien, la misma fuente asegura que ya la puerta ya ha dado luz verde a estas condiciones que acaba de pedir Messi al club para firmar el próximo verano Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo